No me extraña lo que hiciste hace tiempo lo esperaba Ay a tu si te cansaste del cariño que te daba Suerte que mi corazón en amores no me engaña Y él me dice déjala, déjala que se te vaya No habrá rosas ni habrá flores que mitiguen tus dolores Y en las noches solo un eco incansable que dirá Allá tú, allá tú, allá tú Vas en busca de un fracaso y esa es mi corazónada Y a la larga tú serás la única perjudicada Suerte que mi corazón en amores no me engaña Y él me dice déjala, déjala que se te vaya Vas en busca de un fracaso y esa es mi corazónada Y a la larga tú serás la única perjudicada Suerte que mi corazón en amores no me engaña Y él me dice déjala, déjala que se te vaya Allá tú, allá tú, allá tú, allá tú Allá tú, que te vas Allá tú, nada más Después de haber rogado Tanto vagando sin rumbo por negros caminos Al fin regresas a implorarme fingiendo un cariño que nunca has sentido Te amé quizás como a ninguna jamás en la vida Había querido Y tú Nomás por un puñado de oro cambiaste tu signo y el mío Es muy justo que tú sepas el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti Que te sientas muerta en vida como un día me sentí Y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí Te amé quizás como a ninguna jamás en la vida Había querido Y tú Nomás por un puñado de oro cambiaste tu signo y el mío Es muy justo que tú sepas el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti Que te sientas muerta en vida como un día me sentí Y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí Te amé quizás como a ninguna jamás en la vida Había querido Había querido Y tú No más por un puñado de oro cambiaste tu signo y el mío La 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 Diez noche te vengo siguiendo Diez noche queriéndote amar Buscando en tus labios divinos El néctar sublime de un beso sensual Diez noche por calles te sigo Te veo cuando llegas al bar Diez noche sufrir es mi sino Saber que otros hombres te vas a entregar Por tragos y besos mezquinos Marchitas tu vida sin ver el final Que pueden tener esas citas Y tu por borracha desprecias mi hogar Que pueden tener esas citas Y tu por borracha desprecias mi hogar Día y noche por calles te sigo Te veo cuando llegas al bar Diez noche sufrir es mi sino Saber que otros hombres te vas a entregar Por tragos y besos mezquinos Marchitas tu vida sin ver el final Que pueden tener esas citas Y tu por borracha desprecias mi hogar Que pueden tener esas citas Y tu por borracha desprecias mi hogar Descubreses mezquinos Y tu por borracha desprecias mi hogar 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 En las noches, un lamento, ese soy yo que me encuentro junto a ti, porque sé que no duermes, que tú no vives tranquila, que la ausencia te mata, que tú no eres feliz. Pero dónde tú irás, que no vaya mi pensamiento, dónde tú irás, dónde tú irás. En las noches, un lamento, ese soy yo que me encuentro junto a ti, porque sé que no duermes, que tú no vives tranquila, tranquila, que la ausencia te mata, que tú no eres feliz. Pero dónde tú irás, que no vaya mi pensamiento, dónde tú irás, dónde tú irás. Nuevamente tu retorno a lo pasado. Me atormenta hasta hacerme padecer. Olvidaste que un día habías jurado, que jamás volvería a suceder. Ya no importa, que trates de olvidarme, ya no importa, que trates de quererme. Nunca más ya tu amor podrá vencerme, porque al fin me demuestrará no quererme. Ya no importa, que trates de olvidarme, ya no importa, que trates de olvidarme. Nunca más ya tu amor podrá vencerme, porque al fin me demuestrará no quererme. Nunca más ya tu amor podrá vencerme. Nunca más ya tu amor podrá vencerme. Gracias.